Punto TV Latinoamérica Radio Lama le ha dado seguimiento a las pre-campañas que se están realizando en nuestro estado Y ahora salimos a preguntarles a varios ciudadanos si saben quién es Diodoro Carrasco Y esto fue lo que nos dijeron ¿Tú sabes quién es Diodoro Carrasco? No, lo conozco, nada más he escuchado de él ¿Qué has escuchado? Que es político o algo así, ¿no? No No ¿El exgobernador de Oaxaca? Sí ¿Usted sabe a qué supuesto está aspirando en estos momentos? Ah, senador ¿Y usted qué opina de eso? Ah, pues perfecto, está bien, si es para el beneficio de Oaxaca, pues está muy bien No, no sé quién es Diodoro Carrasco No No ¿Cómo no? Fue el exgobernador, fue gobernador del estado de Oaxaca Mmm, sí Y bueno, ¿usted sabe qué puesto es el que ahorita está buscando? No Con imágenes de Marco Galán e información de Denis Villanueva, Punto TV Latinoamérica Radio Lama